¿Qué es el objetivo de mi beca? El objetivo de mi beca es mejorar el diagnóstico de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Esta es una infección que afecta de forma muy frecuente a pacientes que se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Estos son pacientes graves y complejos, por lo que muchas veces diagnosticar la neumonía es difícil. Y además es muy importante, ya que es vital diagnosticarla cuanto antes y además evitar tratar a aquellos pacientes que realmente no la tienen para evitar aparición de resistencias y reducir costes sanitarios. En mi proyecto lo que buscamos es diseñar una herramienta que nos permita identificar los patógenos principalmente implicados en esta infección de la forma más rápida posible, así como buscar biomarcadores que nos permitan tanto diagnosticar como conocer la evolución y pronóstico de estos pacientes. En definitiva es un proyecto muy interesante ya que puede tener un impacto muy importante y también porque utilizar técnicas muy novedosas como puede ser la LAMP, que es una técnica de amplificación de ácidos nucleicos muy novedosa, y técnicas muy nuevas como puede ser la secuenciación masiva y técnicas de proteómica. Aquest projecte neix per donar resposta a la incertesa que ens generava a les infermeres que treballem a la unitat de geriatria d'aguts si realitzaven de forma correcta la gestió del dolor amb els malalts amb demència avançada. La demència és un síndrome que se caracteritza per la pèrdua progressiva de les funcions cognitives encargades de recordar, expressar i descriure el dolor. Aquesta és la principal dificultat que ens trobem les infermeres per poder realitzar l'avaluació del dolor amb els malalts amb demència avançada. Després d'analitzar els resultats que hem obtengut de la implementació preliminar del projecte d'investigació a la unitat de geriatria d'aguts, hem decidit que aquest projecte es té d'implantar al reste de l'hospital, perquè el malalt amb demència avançada és tractat en les diferents unitats i serveis del nostre hospital, donant-li tan servalitat al nostre projecte en gestió integral del dolor amb demència avançada.